Porque ella no tiene ser al instinto Desarrolló un instinto, mi gente no es tan extinto Te hablo de su barrio, muy bien grabado a cargo 5 en escenario, mi séptimo el brinco Y las serpientes no mostraron los dientes, están los abrazos La gente que sigue mi pez real es como el lazo Es sangre que tengo con la J en el corazón Pa' poner en Mickey Rohn y grabar mi gran canción Soy el amor con mis ángulos Pa' crear eso, mi amor a la vida me enseñó a nunca regresar Siempre la vista entre los ojos a perder Hoy solo quiero desprezar mi libertad Sentir, soñar, llegar a todo y no se descarga 27 años de vacaciones, más emociones, vacaciones, conexiones con regiones Entre ingenio y demonio, salió a tope en otros días A la etapa de los cinco, a los bastardos que querían Que pulieres fuera de la música Con mis problemas que en la calle, en la mura, en mi casa, termina la escuela Con secuelas, drogas, como el beso, agregue mi polera La noche entera bajo las estrellas, recen pa' comer Una salida, una salida, te explica si es la vida Traicionera y que el tiempo no te espera, menos son vida Pero cambia por un momento feliz Porque en el 2009, este es mi razón de vivir Nació, bajo el nombre de Florencia Payaca A mi palante, aprendí a luchar, dar más sin pedir nada A mi palante, este es el desespero, dominoso, un accidente El disco viviendo en tierra, sale a la luz pa'l oyente Y este es el 2012, estamos con las cosas más claras que nunca Y este es el 2012, estamos con las cosas más claras que nunca Perfecto, llegando al de ellos, sin a iyo, 181 record, 19 music Hoy toco con mis manos, nunca negando en la casa La vida me enseñó a no ganar nunca a ver Siempre te abies de enfrente para no perder Yeah, yeah Un aplauso, hermanos, un aplauso más fuerte para ella que viene de Villarricas A bañarme en el corno, hermanos Y sale a la casa Vamos con la segunda Alzo el pecho, orgulloso es lo que hago Ya celoso es lo que hago Lo deshago como pago Simple, abajo es un trampa, lo cago No hay freno ni vano, como pa' que pare la mano Deshonar del cemento, de los coros del barrio De los que gritan de abajo, for police Todo horario, todo horario Se encantar como canario, te da todo Se rigen por su ley, tú no le vengas a la voz No hay que vivir incapacial y se comió a la tuya Dile a los que peguen que agarren la suya y huya Porque no van a poder con la bulla Si andan por la calle y odian las patrullas Sube la mano, si tú eres un paisano De los que siente el rap, pone el corazón en la mano Sube la mano, despencho Vamos a sentirse de más, lléalo por ello Sube la mano, si tú eres un paisano De los que siente el rap, pone el corazón en la mano No hay nadie en lo que haces, disparo por hecho Con las manos, sube la mano, hay que toque en el techo Sube la mano, mano, vamos, damos ramos Toma como pa' que estudien y repugnen los gusanos Como claro que lo tenemos y esclamos la cuadra Y labran una vez, después se tomen sus palabras Como papilla, directo a la CIA Rostiza obra de la mala sedia La juventud que odia al payaso Típico circo que solo va a patar sus pasos Sube la mano, esta salida al escenario Sube la mano, suena el coro en el barrio Sube la mano, si es que la letra te llega al pecho Sube la mano, quien toque el techo Sube la mano, si tú eres un paisano De los que siente el rap, pone el corazón en la mano Así es lo que haces, dale al pecho Vamos a hacer que se desmaye, dale al pecho Sube la mano, si tú eres un paisano De los que siente el rap, pone el corazón en la mano Así es lo que haces, dale al pecho Sube la mano, sube la mano, si es que toque el techo Sube la, sube la, sube la, sube la, sube la Sube la mano, si es que toque el techo Sube la mano, si es que toque el techo Los que creen que en Punta Arena los raperos son quedados Están equivocados Andámos locos a todos lados, puro perros Desde las paredes y hasta los cerros Del sur a norte, dando corte, acá tocar el cielo Los que creen que en Punta Arena los raperos son quedados Están equivocados Andámos locos a todos lados, puro perros Desde las paredes y hasta los cerros Del sur al norte, dando corte, acá tocar el cielo Operamos de hambre, espirrando al vuelo El D早ick hizo freestyle, y pasando una huevo No te perdía, entre las negrinas me sentía Tradicio y rimas esperando el calor del día Que no llega, a la cueva, un tebón monea A la chela, y si vamos con el mambo Que la C me está matando Vamos pa' la guerra como Rambo De estas paches invasivas mandando Que la IECA trae a mando a su comando El equipo en un tarea en un solo bando La roce está sonando, pasando las barreras y los rangos El sur la está llegando, la Patagonia está representando Manicón y el eco a larga están pelando Pero en la roce nadie está jugando Solo vamos creando, afirmando el pavimento Pa' los cabros que recién están pesando Y te ponemos el calimado, a lo que te jugan Y los que creen que es pura arena Los raperos son que están equivocados Atámoslo con todos lados, puro perro Desde la planicia hasta los cerros El sur la estábamos ordenando Y los que creen que es puerto mono Los raperos son que están equivocados Y atámoslo con todos lados, puro perro Desde la planicia hasta los cerros Descura al norte dando el corte hasta tocar el cielo Cuando asesinos pecadores de tanto vino Con la trompa morazita andamos y el vamos tranquilo Buscando al destino para no jugar con el camino Madafaka don't stop exponiendo el estilo Dama huayte, hijo callejero siempre flanque Dejuntan en albanzos y acudando antes Vamos a otra gente, que siempre está presente Dándole aguante, el hijo del sur se hace gigante Al paso lento pero seguro vamos adelante Ganando metro metro con la pista siempre al frente Contante, 24 a 7 haciendo el arte lo importante Trabajando la mente brillante De la zona más fría sale el hijo en los puentes Dejante pero delincuente, que bien se siente Nos ponemos los guantes, apretamos los dientes Sin miedo hasta la muerte, Puerto Mon está presente Y los que creen que es Puerto Mon Los raperos son quejados, están equivocados Atámoslo con todos lados, puros perros Desde la planicia hasta los cerros Descura al norte dando el corte hasta tocar el cielo Los que creen que es Puerto Mon Los raperos son quejados, están equivocados Atámoslo con todos lados, puros perros Desde la planicia hasta los cerros Descura al norte dando el corte hasta tocar el cielo La mano arriba ¿Por qué? La mano arriba Se muera a la poliz La mano arriba La mano arriba Que se fuera a la poliz La mano arriba hermano Que se muera a la poliz Desde la calle junto a la addos Hasta Until you get there mano Yolong ¡Gracias!